Buenas noches, es tiempo de la información deportiva en T13 Noticias y vamos a iniciar hablando sin lugar a dudas de la disciplina más exitosa en el ciclo olímpico para los guatemaltecos. Hablando de la marcha, porque hoy los dirigentes de la Federación Nacional de Atletismo presentaron sus proyectos para el año 2015, compartimos con ustedes estas imágenes y algunos cambios también en el equipo nacional de marcha, aquí vemos las imágenes de los nueve atletas, los nueve atletas que conformarán el equipo de marcha este año y que afrontará como gran reto los Juegos Panamericanos de Toronto y el Mundial de Atletismo. Por supuesto, todos encabezados por Eric Bernabé Barrondo y también por Mirna Ortiz, medallistas de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y el Caribe y donde también se anunció que ya no continuará Aníbal Pau con el equipo. Mirna Ortiz, Mayra Herrera y Maritza Poncio serán las que conformen el equipo femenino. También se anunció la llegada de Julio Urias, exseleccionado de marcha, como el subentrenado. Y bueno, como selección pues hemos logrado que la gente nos dé su cariño y para mí es algo muy especial, ¿no? Porque es donde la gente se puede dar cuenta realmente hacia dónde se están yendo los impuestos que ellos están pagando, que nosotros estamos agradecidos con todo lo que Guatemala nos ha dado a nosotros. Y pues a título personal, la conferencia para mí es un agradecimiento para Guatemala y a la larga decirles de que obviamente viene un año que es muy fuerte, un año en el que hay competidores de alto nivel de otros países, pero que nosotros también estamos comprometidos a hacer las cosas bien por el país. Bueno, pues ya le digo a toda Guatemala que muchas gracias por su apoyo, que nosotros somos un equipo que representa al pueblo humilde de Guatemala y que estamos en la lucha. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado y por todo el cariño a donde quiera que vamos. Y vamos a, voy a luchar y vamos a luchar, estoy segura, todo el equipo de marcha para poder poner en alta el nombre de Guatemala. Y además de Barron, nos estarán Jaime Quillucha, Ángel Bats, José Raimundo, Gregorio Azcam y Mario Brand. Bueno, estas son imágenes del fútbol de China, ¿por qué? Pon atención el jugador número dos del equipo azul, ahí el defensa central, es el nuevo jugador de municipal, Ángel Fernández, y vendrá al equipo Escarlata en los próximos días a integrarse al plantel de Enzo Trocero. Fernández es un defensa central uruguayo con experiencia en el fútbol internacional, como vemos ahí en el fútbol de China, también ha jugado en varios clubes de Uruguay y tendrá entonces ese gran objetivo y desafío de reforzar la defensa central de municipal. Y en deportivo Coatepeque, para concluir, hay buenas noticias, por fin apareció, ya está integrado a los entrenamientos José de Jesús Calderón, el portero panameño, que ha sido valvarte indiscutible este equipo de Coatepeque, que buscará salir de la última posición en el torneo clausura y por supuesto evitar el descenso. Coatepeque debuta el domingo al mediodía, recibiendo en este escenario en el Israel Barrios, al cuadro de Antigua GFC, como parte de la primera jornada del fútbol nacional que inicia este fin de semana en Guastatoya, continuará en Mazatenango, Quetzaltenango, Tereza. De regreso con el equipo, ya juntarme esta semana, ya son los días para que empiece el torneo, y bueno, la verdad que hay que prepararse de la mejor manera, el equipo creo que hicieron unas contrataciones ahí, y como todos esperamos que vengan a sumar, que vengan a aportar al equipo, sacar al equipo de la situación donde está, y creo que todos tenemos esa mentalidad, ¿no? Empezar ganando el primer partido, ya que eso nos da un puto o una motivación más para afrontar el siguiente partido. Y en el caso del nuevo jugador de Municipal, Andrés Fernández, todavía no tendrá participación en la primera jornada, porque apenas se está haciendo lo posible para que se integre a los entrenamientos en los próximos días, así que estaremos pendientes del arribo del nuevo fichaje de Municipal para el torneo clausura.